A pesar de estar programado para el 4 de junio el inicio del paro nacional de labores de la CENTE, en Michoacán los profesores adheridos a la coordinadora no dejaron sin clase a los alumnos de nivel básico. Una representación de docentes pertenecientes a la democrática del magisterio viajó a la Ciudad de México para marchar junto a secciones de la coordinadora de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Durango, Veracruz y la Ciudad de México en el inicio de su paro nacional de labores. Los docentes michoacanos quienes viajaron en autobuses desde Morelia tardaron en llegar a la capital del país, en la entrada a la Ciudad de México fueron bajados de las unidades y desde ahí caminaron para llegar a la Secretaría de Gobernación. El dirigente estatal de la CENTE, Víctor Manuel Zavala Hurtado, quien encabezó el contingente de Michoacán hacia la Ciudad de México, llamó a los docentes para que a partir del martes se generalice el paro de labores en Michoacán, a pesar de las circulares enviadas por la Secretaría de Educación Estatal a los profesores para que no abandonen las aulas. Con imágenes de Juan Errejón, Xochitl y Navacruz, Notivideo.